Amigas, amigos, a toda la gente en particular, a habitantes de Nayarit y de Sinaloa, tengo que suspender mi gira de hoy, sábado y de mañana a domingo por Nayarit, por Sinaloa, porque hay una situación de emergencia en Tabasco. He estado dándole seguimiento al desbordamiento de los ríos, y a las lluvias, y sobre todo a la situación de la presa Peñita, que es la que puede inundar, no solo es esa presa, es lo que llueve en la planicie de Tabasco y en la sierra, en los ríos que no tienen control hidráulico, que no tienen presa, pero esta presa Peñitas, que es de las cuatro presas, de las cuatro hidroeléctricas del río Grijalva, esta Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñita, que ya está más cerca de la planicie de Tabasco, esta presa últimamente, en estos días, por el huracán ETA, se llenó y he estado monitoreando desde hace dos días la situación de esta presa, y ha estado programándose, de acuerdo a los técnicos, un desfogue, pero en la madrugada de hoy, a las tres, cuatro de la mañana, la presa recibió demasiada agua, estamos hablando de precipitaciones nunca vistas desde que se tiene esta presa, 3.500 metros cúbicos por segundo, y está completamente llena, y se tuvo que aumentar el volumen también de desfogue, que estaba en 1.500 metros cúbicos, aumentó a 2.000 metros cúbicos por segundo, y se está proponiendo aumentar todavía más a 2.500 metros cúbicos por segundo, y toda esta agua, pues, inunda la planicie de Tabasco, y hay zonas en Tabasco que están prácticamente en el nivel del mar, son como ollas, entonces, afecta mucho este desfogue, estamos procurando que se cause el menor daño posible, y sobre todo, buscando que no haya desgracias, que no haya pérdida de vidas humanas, estoy haciendo llamados para que la gente busque refugios, en albergues, con familiares que viven en partes altas, y que piensen que lo más importante es la vida, y que lo material se puede reponer, y que nosotros vamos a ayudar a la gente que lo necesita, a los damnificados, vamos a apoyarlos. Entonces, voy a interrumpir mi gira, y voy a volar ya en un momento, en un avión de la Fuerza Aérea, porque estaba convocado a esta guida el general secretario de la Defensa, el general Sandoval, y viene en un avión de la Fuerza Aérea, y con él me voy a Villahermosa, y estoy convocando de emergencia a una reunión del Gabinete de Seguridad, y voy a estar en Tabasco hoy, y posiblemente mañana, para estar al tanto de esta situación. De modo que suspendemos la gira por Nayarit y por Sinaloa, luego voy a cumplir el compromiso de visitar los municipios de estos estados, pero yo estoy seguro que me comprenden, necesitamos estar donde más se requiere, en donde la gente más nos necesita, sobre todo la gente humilde, la gente pobre, porque los que viven en las partes bajas, en las tierras bajas, son indígenas, en el caso de Tabasco, son chontales que han vivido ahí, son zonas como de refugio, zonas marginadas, las tierras altas, les fueron arrebatadas, y ellos se mantuvieron en estas zonas marginadas, en estas zonas pantanosas, y son los que más necesitan de nuestro apoyo. Voy para allá. Ahora también quiero decir que por primera vez voy a usar un avión de la Fuerza Aérea, porque lo ameritan las circunstancias. Un saludo.